Bienvenidos a la otra entrevista con Tropicana, la más bacana o bacanísima. Ustedes ya saben que este video podcast es para todos y lo pueden ver a través de TropicanaFM.com y en YouTube Tropicana Colombia, en todas las plataformas Tropicana Colombia. Hoy uno de los grandes artistas de nuestro país, de los grandes actores, creo que de los más reconocidos, que fue exclusivo por muchos años de Caracol Televisión y que hoy está con nosotros acompañándonos en Tropicana. La otra entrevista, hoy Robinson Díaz. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí en tu programa. Aquí estoy a tus órdenes y bacano de vivir en este país y de tener gente tan interesante como usted, señora, y de oyentes que les gusta oír carretas bacanas. Ya me dijo señora, ya no lo quiero. No es señora, ahora me dijo que había pedido una licencia de maternidad y se vino para Bogotá. No, yo vine a cubrirla, pero sí también soy madre. O sea, ¿al fin tiene? Sí, 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 soy madre. Ah, bueno, entonces, ¿qué dije de malo? Que no quiero ser señora. No, ¿cómo así? Porque las señoras ya tienen mucha edad, ¿no? Ah, tienes problemas, ¿no? Con los nombres. Con las etiquetas. Con nombrar las cosas, con las etiquetas. Con las etiquetas. No, lo dije señora con el mayor respeto. Sí, sí. Pero no para hacerla sentir mal. No, para nada, imagínense. ¿Cómo podría este hombre hacerme sentir mal? No, si lo queremos muchísimo. Muchas gracias. Muchísimo. Bueno, pero vamos a conocer en esta otra parte de las entrevistas de Tropicana, quién es Robinson Díaz en su ser. Es lo que queremos saber, porque sí, te hemos visto en la televisión colombiana, en la televisión internacional, en el cine, en el teatro, haciendo tus personajes. Pero, ¿quién eres tú? ¿Cómo te conocemos? Lo primero que quiero saber, y es que estuve leyendo acerca de ti, empezaste desde muy pequeño y tú mismo creo que montaste en el colegio como una obra de teatro con tus compañeros. ¿Cómo llega Robinson a la actuación desde muy pequeño? Mira, yo hace mucho tiempo, desde que recuerdo, desde que estaba en Envigado, recuerdo que a mí, mi mamá me llevó a mí al teatro Colombia de Envigado con mis tías y recuerdo que vi una película y a mí me, yo tenía que cuatro, cinco o seis años tal vez y me impactó mucho. Y salí desde donde estaba, de donde estaba, en la butaca en la que estaba y salí corriendo hacia la pantalla. Mi mamá me dijo, venga, venga, ¿para dónde va? Y yo salí corriendo a tocar, a tocar la pantalla, porque no esperaba que eso fuera real. No entendías de dónde venía. No entendía, no entendía, y creo que de ahí… Te maravillaste. Sí, fue un impacto tan brutal que, por la imagen, por las historias, por la actuación, que desde hace mucho tiempo vengo yo dándole a esto de la actuación. Me gusta contar historias, me gusta hacer personajes, me gusta tocar a la gente con mis interpretaciones, me gusta emocionar, así como yo me emocioné viendo las cosas en la pantalla o en el teatro, así mismo hoy día ocurre. Me gusta que la gente en el teatro se emocione, me gusta que la gente se conmueva con buenas historias. Es el principio básico con el cual trabajo, que mis interpretaciones o mis historias le lleguen a la gente. ¿Pero tú en la familia hay actores o eres el único? Me dijo mi abuela Lorenza que hubo un personaje como un primo de ella, por el lado de Jardín Antioquia, que viajaba en los trenes y que contaba chistes, que era como una especie de juglarcillo, que llevaba mensajes, que llevaba historias por los pueblos. Contaba. Contaba, como un contadorcillo. Como sí. Y eso es como lo que tengo allí como de anticipo, pero mi papá. De antecedente. Antecedente. Mi papá, mi papá y mi mamá son personas que les gusta mucho el humor y son divertidas. Y yo creo que tenía que salir payaso de alguna manera porque, sí, tenía que salir porque en la familia hay mucho, mucho eso. ¿Cómo está conformada tu familia? Mamá, papá, hermanos, eres el menor, el mayor. ¿Cómo es la cosa? Yo soy el mayor de una primera camada de cuatro hermanos. Guau, son bastantes. Y el pionero, el pionero del grupo. Siempre me quisieron mucho mis hermanos, yo quiero mucho a mis hermanos y siempre mi mamá nos ponía como a jugar mucho, jugábamos mucho. O sea, había un principio de juego y nos mantenía siempre ocupados. Cuando no era una cosita, nos traía colores. Cuando no era pintura, nos ponía a hacer títeres. Todo relacionado con el arte, digamos. Sí, nos mantenía muy ocupados. Mi mamá era muy preocupada por nuestra educación. Y finalmente el arte hace parte de la educación. Claro. O sea, el arte educa. Por supuesto. Y tenía razón mi mamá. Pasaba horas maravillosas con mis hermanos, dibujando, construyendo muñecos, haciendo esas cositas de estralandia que me acuerdo. Haciendo aviones, haciendo castillos, edificios. Armando ejércitos con muñequitos. Me acuerdo mucho que mi papá… ¿Todos son varones? ¿Ustedes? No. Ah, bueno. Mi hermana, la segunda, se llama Lucy, Luz Ángela Díaz. Mi hermano, el tercero, se llama Alejandro, Dairo Alejandro. Mi hermano, Juan David. Y mis otras dos hermanas son Daniela y Valentina. Eso somos la familia Díaz, Díaz Uribe. Esa es la familia. ¡Guau! Mi mamá se llama Inés Uribe. Mi papá se llama Luis Norberto Díaz Arango. ¿Todavía viven? Sí. Acabamos hace… el 7 de mayo le celebramos los 80 pepinos a mi papá. 80 años. 80 años de vivir de mi papá. Y juntos, ¿toda la vida? ¿Nunca se han separado como matrimonio? No, sí, claro, que han tenido líos familiares. Es que vivir en un cuento de hadas lo que hace es que cuando te caigas el raspón sea más duro. No, claro, como todas las familias hay líos y todo, pero sí hay un principio de fraternidad muy fuerte y un deseo de salir de los problemas. Es una familia bacana, es una familia disfuncional, como todas las familias colombianas. Estoy observando un poco cuando hablas de tu familia y creo que tienes como un caparazón de ser una persona muy fuerte, pero ahora que te estoy viendo hablar, hay algo en tus ojos que me dice que eres muy sentimental. ¿Lo eres o no? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Eres de esos hombres que de verdad aman, así sufren. Sí, soy una persona que sí. Y eres como apasionada con las cosas, ahorita que hablabas del país y de todas las situaciones. Sí, claro, sí. Para hacer lo que hago tengo que ser un instrumento. Yo soy intérprete e instrumento a la vez. Y así como me duele lo que sucede en Colombia, así también me conmueve lo que sucede en Colombia y me emociona un partido de fútbol o un triunfo de un ciclista. ¿Qué te ha hecho llorar? Muchas cosas, ¿del país o de mi vida? No, de tu vida. No, pues… Mi hijo cuando se fue para Buenos Aires a estudiar cine, por ejemplo, en el aeropuerto, o sea… O cuando me dijo que se iba, que ya se iba de la casa, eso fue dolorosísimo para mí. ¿A los cuántos años? Como a los 17. Muy chiquito, eso duele mucho. No, pero hoy en día entiendo que era muy bien, pero en ese momento me dio… Cuando mi hijo se fue de la casa, eso duele mucho porque el vacío que deja se entiende, se va entendiendo con el tiempo de que, coño, él me hace mucha falta, pero los hijos son para eso, para la vida. Hoy en día trabajamos juntos y estuvo bien su decisión, me parece que es magnífico que se vaya y que… Porque el mejor regalo para un hijo es que él se sostenga con sus dos pies. Que sea independiente, claro. Que se pueda sostener con sus dos pies y que no me llame a joderme, a pedirme… Igual me llama, pero bueno. Pero el mejor regalo que le puede hacer uno a un hijo es que él pueda volar por sí solo. Eso está muy hermoso. ¿Sí o no? Muy hermoso. Que él pueda pararse, que él pueda decir, quiero esto y esto me cuesta de esta manera y voy a estudiar esto y… Es tu único hijo, ¿cierto? Sí, no más y es suficiente. ¿Y ahí ya fue? Sí, a mí personalmente me parece que ya la dosis para el planeta está bien. Un hijo por familia. Pues a mí, sí, es que somos muchos. Mi papá dice que somos muchos y sí tiene razón mi papá. Porque somos una plaga muy miedosa a los seres humanos. Y me parece que es importante también que haya distribución del oxígeno, del espacio, del agua. Que haya… y el proyecto de vida no puede ser solamente tener hijos. Tener hijos, sí. Hay que desarrollarnos, ¿no? Como seres humanos. Antes usted viajar era una cosa dificilísima. Era como un sueño inalcanzable. Tener un carro, inalcanzable. Una casa, inalcanzable. Salir de Barranquilla, inalcanzable. Salir de Envigado, inalcanzable. Salir del país, ¿cuándo? ¿Cuándo? Lo mismo pasaba con los… tener un hijo, inalcanzable. Hoy en día digo, sí, ya lo tuve, pero ahora lo que busco… Y estoy muy contento y muy feliz de tener a mi hijo. Que mi esposa Adriana me haya dado este hijo, maravilloso. Pero tú tienes que pensar en ti. Sí, porque no puede ser que… Por eso dije la carreta anterior, o sea, no se puede convertir en que el único sueño de uno sea tener una familia. Claro que sí. Mira, Robinson, hablemos… Yo siento que tú eres un hombre muy amoroso, que eres… Gracias. Tienes como que uno te ve y a uno le da un poquito de temor. ¿De qué? Como de temor, que eres una persona muy exigente, ¿no? ¿De pronto en tu casa eres exigente, eres así psicorrígido, que todo lo que eres… Cada vez menos. Ordenado. Sí, 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 me gusta, tienes toda la razón. Pareciera. Sí, me gusta… Me gusta… no, soy, soy, no parece. Eres de los que eres ordenadísimo. Sí, me gusta el aseo, me gusta el aseo. Ya no, ya sé que la convivencia implica un toma y dar, ¿no? Yo quiero preguntarte… Pero cada vez me vuelvo menos, pero sí me gusta mucho el aseo, sí me gusta mucho. ¿Vives solo o tú vives con tu esposa Adriana? Claro, vivo, claro, con ella. Ustedes viven juntos. Claro. Y la convivencia con una persona que ella es muy dulce, yo siento que ella es muy dulce de lo que puedo percibir, de lo que he visto de ella, es muy dulce. Y siento que sí, tú eres ese orden, pero también tiene un carácter fuerte. Las peleas, ¿ustedes pelean mucho? Claro, pero como todas las parejas, pero no, la pelea, de peleas normales tienen que ver con asuntos de puntos de vista. Pero es que ¿quién tiene la vida comprada y dónde…? Yo estaba leyendo que ustedes decían una cosa muy interesante, nosotros no somos ejemplo, somos un desastre. No, yo no soy ejemplo para nadie. Me encanta. Si quieren coger de ejemplo, cojan otra flota porque vayan a otro mundo. ¿Cómo ves tú el amor en pareja? Y hablemos de esto porque uno siempre piensa que ustedes, los actores o los artistas, tienen unas vidas perfectas, ¿no? Tienen unas vidas bonitas, porque como uno los ve tan bonitos y los admira tanto. Dime cómo es una vida en pareja, cómo tú ves el amor. Mi vida con Adrián ha sido maravillosa, yo no la cambio por nadie, pero por nada, ni por nadie. Lo que pasa es que hay momentos donde uno se descentra, se descordina, amanece de otra manera. Mira, la vida es variopinta, la vida es diversa, vivir en pareja supone una cantidad de cambios. Se cae uno en la etapa, el otro arranca en punta, uno no quiere montar en bicicleta hoy, más bien, pero eso es variado. Entonces, el amor ideal, 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 a mí me gustaría que alguien me dijera dónde está eso. No, o sea, yo llevo 30 años de casado con mi esposo, con mi esposa y lo que siento es, hemos vivido de todo, de todo, de todo, de todo. Hemos pasado por todas las emociones diversas, desde maravillarnos con un desayuno, un amanecer, hasta tener un hijo, comprar nuestra primera, nuestra casa, todo, estrenar nuestras obras, como hacemos hoy en día. Todo eso hace parte del amor, de la construcción, pero pretender como ser un amor de revista, de que todo funciona y de que todo es solo besos. ¿Cuál crees que han sido como los errores que has cometido en pareja, que de pronto tú puedes dar hoy en día un testimonio o un consejo de decir, ¿saben qué? Esto, tú como hombre, ¿no? Como hombre decirle a los hombres, no hagan esto porque puede traer consecuencias. No, yo pienso que el mayor error de uno es no destetarse de la mamá. ¿Creer que la mujer va a ser como la mamá? ¿Podría ser? Sí, no hacer unos cortes sustanciales con la figura materna. En Colombia nos hace mucho, mucho daño mantener ese vínculo tan fuerte con la mamá. Uno le debe a la mamá la vida, al papá también la vida, pero se replica mucho la relación hijo-mamá en las relaciones de pareja. Uno tiene que sanear las relaciones con la mamá para no cometer errores, como ser deshonesto, decir siempre la verdad. Yo le tengo mucho miedo al dolor, o bueno, ya cada vez menos. El dolor hace parte, está en nuestro bolsillo. Y una de las cosas que uno debe decir es la verdad siempre. Así duela, así se llena uno de dolor. Estoy de acuerdo. Es uno de los consejos que yo digo. Lo que puedo decir es que todos los días busco ser muy honesto con lo que… Una verdad que te haya dolido mucho. Que me haya dolido mucho. No una vez que me fueron infieles conmigo y que no me lo dijeron, pero yo lo vi. Uy, eso duele mucho. Eso parece que a uno le estuvieran arrancando la vida. Sí, o sea, todo eso… Pero como te digo, ¿quién está exento de eso? ¿Quién tiene todo resuelto? Si es buen marido, es pésimo negociante. Si es buena madre, tiene mal aliento. O sea, ¿a quién? No sé. Hay un pero siempre. Siempre hay un pero. Hay algo que puede cambiar. Hay montones de variables. Hay gente que vive la vida como en una mermelada. Que todo es bonito. Que todo es lindo, que todo es bonito, que es bello. Ah, me alegra mucho. Felicitaciones. En esta relación del amor con tu esposa, que también es actriz y que también se mueve en este mundo. Yo sí, yo quiero saber, en el mundo de la actuación o en el mundo artístico en el que ustedes se desenvuelven, ¿es fácil tener una relación de pareja? Yo no creo. Hay mucha tentación, hay mucha… No sé, ustedes, el tema de los celos, de que se besen con otras personas. ¿Eso cómo lo manejan? Sí, claro. Además, los actores somos muy carnales. ¿A ustedes no les dan celos? Emocionalmente, uno está muy implicado y comprometido. Y claro, yo por ejemplo, las escenas de besos de mi esposa no las veo. No las ves. Es muy fuerte. A pesar de que yo sé que no está pasando nada, pero… En ese papel nuevo… No, mire, el hecho de ser actor, uno ya… ¿Renuncias a muchas cosas? No, 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 no solamente… ¿Renuncio? Sí, renuncias a no sentir celos. No, es como… Mira, si ya me meto a ser actor, tengo que tirarme a la arena. Ensuciarte. Ya está el toro. Ya tú como tores o si te embiste. Estás en riesgo total. Es un oficio muy complicado porque emocionalmente… Yo no estoy justificando mis deslices, mis cagadas. No, para nada. Pero sí es muy duro. Un cuñado me decía, no, hermano, yo ahora entiendo a Robinson. Yo ahora lo entiendo, hermano. Me decía, hermano, ¿cómo haces, huevón? Es muy berraco. Y no solamente me pasa a mí, a los cantantes. Ser figura pública ya de por sí produce deseo. Pero las mujeres aún saben cómo lo imantan a uno, cómo lo pueden seducir. Y uno no está exento. Y pues Adriana tampoco. Sí. Una mujer muy bella, con un éxito poderoso. Ella misma me dice, me escriben montones de tipos haciéndole invitaciones. Dios mío. ¿La vida se compione en muchas de planes que tú tienes? ¿Sí o no? Sí. Del destino e invitaciones. Y de cómo suceden las cosas. Y de accidentes, ¿no? Tú tienes, hoy te levantas por la mañana y vas a ir a hacer una vuelta al banco. Pero tú contabas de que te ibas a chocar. Sí, ¿no? O que de pronto en el banco te ibas a encontrar con el primer amor que tuviste y te atiende el cajero. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O sale, o se cae un aguacero y no pudiste ir. Yo estoy hablando solamente del tema del destino. Estoy hablando de un montón de accidentes. Entonces digo... Cuando tú decías yo... Es que hay un concepto de que hay una felicidad que a uno le quieren meter, de que la vida es en una casita, allá en la montaña. Con los arbolitos y los pajaritos. Con los arbolitos y tener dos niños y Heidi. Y es muy bonito eso, pero la vida es otra. La vida tiene tantos bemoles y lo que creo es que uno tiene que estar disponible. Y vuelvo a decir, hay decisiones que a uno lo amparan, lo llevan por buen camino y hay otras decisiones que finalmente lo mandan para otro lado. El cuento es que a uno, si no hace parte uno del redil, entonces ya se sale uno del llavero y ya dicen, no, este tipo piensa distinto o no le fue así o lo estigmatizan. Un tipo como Jack Nicholson, por ejemplo. ¿Cómo podemos catalogar a Jack Nicholson? Mujeriego, desgraciado, a la luz de qué. ¿Cómo puedes coger a Robert De Niro que ha tenido cuatro o cinco matrimonios? O al Pachino que ha tenido no sé cuántos matrimonios. Entonces, ¿qué? ¿Es un desgraciado porque no ha encontrado la felicidad al lado con Heidi en su casita de la montaña? No sé, no sé, complicado. Sí, por eso te preguntaba de esas relaciones, porque uno siempre como espectador idealiza, ¿no? Claro, nuestra telenovela latinoamericana. Sí, que ustedes están en esa montañita. Yo le pregunto, ¿su papá y su mamá siguen juntos? Mi papá falleció, ellos seguían juntos. Mi papá falleció hace un año, pero también viví momentos en donde la casita estaba bien y donde la casita también estaba mal. ¿Ustedes no los podemos sacar en la revista para tomarle unas fotos? Sí, claro. Como pareja ideal. Pensaría que sí se cometieron muchos errores, pero hubo muchos aprendizajes. Muy bien, entonces tiene dos boletas para la dama de negro. Hablemos de los aprendizajes porque yo entiendo ahorita que estabas diciendo, no, que yo he tenido unos deslices y yo he tenido unos errores y no sé qué. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tú has sacado de esos deslices, de esos errores y que tú hoy le puedes decir a la gente? Bueno, siempre, siempre. ¿Están oyendo hombres? ¿Están escuchando hombres? ¿No le gusta la fiesta? Dígalo. No se quede, no se quede. Dígalo de frente. Por eso le digo yo, que es que cuando a usted le ponen un ideal de pareja, de matrimonio y usted en el camino se da cuenta de que no puede sostenerlo, ábrase papá. Diga la verdad, sostener ahí por el que dirán, es muy jodido. Yo me he dado cuenta de que uno de mis mayores errores es quedar, quedar bien, quedar bien. Eso es una puta cagada, eso es, no, eso es, no, no estoy bien aquí, me voy, me marcho, qué pena. Así piensa en que tú eres grosero, lo que sea, eres tú y estás pensando en tu bienestar, en lo que tú quieres para ti. En auténtico, o sea, obviamente minimizar el dolor, minimizar no, digo, no causar tanto dolor y todo el cuento. Respetar a los demás, que no causes dolor. Pero ser, sí, yo me he dado cuenta que lo mejor hoy en día para eso es mi mensaje, o mi mensaje no, para mí mi reflexión, sí. Ven, Robinson, y cuando estás en la casa, ¿qué haces? ¿Eres de esos así que se la pasan arreglando o duermes? Arreglando radios. No, mi papá también hacía lo mismo. No, lo que pasa es que se vuelve uno, se vuelve uno mucho más selectivo con el tiempo, me gusta leer, me gusta… ¿Si duermes? Uf, uf, uno de los deportes míos favoritos, uf, me gusta mucho dormir, me gusta mucho estar en el rancho, yo tengo mucho juguete, tengo mucho libro, me encarre todo muy fácil con las cosas que tengo, entonces pues, casero, caserito. Ven, ¿y has tenido vicios o tienes algunos vicios? Claro, claro, fumo, soy fumador, el trago también me ha gustado. Y el trabajo, es muy arcohólico. En la parte de tu trabajo, es que te has dedicado toda la vida a esto, ¿has hecho alguna otra cosa? No, pero es que… ¿Nunca has sido, por ejemplo… Torero. Sí, o sea, otra cosa. O cantante. Que no sea la actuación. No, yo soy carne. ¿Te hubiese gustado? No. No, yo soy carne de actor. ¿Sí? Sí, sí, yo soy actor nato, neto. O sea, no, yo no… No te ves haciendo otra cosa en una oficina. No, no soy un actor natural. No, yo no soy un… Eh, no. Actor. No, yo soy actor puro. Ven. Y así como el cantante es, o el músico es nato, así soy yo. ¿Cuándo? Yo no me metí a este oficio porque… Eh, por escampadero, que era un escampadero porque no tenía nada más que hacer. No, no. Mira, cuando, cuando estábamos en este mundo, eh, pues yo lo he vivido aquí en la comunicación social, en toda mi carrera. He visto muchas cosas bonitas, pero también he visto cosas muy oscuras dentro de esta carrera. O sea, ¿cuáles han sido esos momentos oscuros o esas cosas oscuras que tú dices de tu carrera? Uy, esto realmente no me gusta. La rumba. Uy, tenaz. Sí, no, y a mí me gusta mucho la rumba. Pero… Pero es una zona oscura. Sí, o sea, como todo, y como la comida puede ser una… puede darte exceso, puede producirte grasa extra, lo mismo pasa con la rumba. Dígame usted que es de Barranquilla, a mí me gusta mucho la música, pero como dicen los hermanos Lebrón, es salsa y control. Los lugares oscuros que puede ser es… más eso, más cuando se te pega la aguja, cuando ya no puede, cuando ya son las dos, tres de la mañana ahí y la quieres seguir. Ese es el lugar oscuro, pero… Y ves mucha droga, ves mucho, mucho alcohol en este medio. Lo vi, lo vi, lo vi, ya no. Ya, es que… No, hoy en día son… hoy en día el que tenga esos comportamientos no lo llaman, simplemente. No tiene trabajo. Eso ha cambiado en la actuación. A mí me tocó una generación muy dedicada a eso, a la rumba, muy dedicada… la rumba era ley, era lo políticamente correcto, era un comportamiento, era una manera de ser del artista. Y hoy en día no. El artista hoy en día es una persona estudiosa, seria… Que se prepara. Que se prepara. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en día es que como tienes tanta responsabilidad y es tan duro mantenerse, ya pues ese exceso de rumba pues no entra, porque necesitas dormir y descansar. Entonces, lo que veo yo es que los tiempos cambiaron. Cambiaron mucho antes. Bueno, igual la rumba va a seguir existiendo y la droga y todo eso, pero es optativo, es como tú la quieres. ¿Y qué piensas de eso de ahora la salud mental y la ansiedad? Que también me imagino se ve mucho en tu carrera. Claro. Pues a veces cuando yo he traído invitados, me han cancelado y me dicen es que tengo un momento de ansiedad y no puedo. ¿Ustedes mantienen mucha ansiedad? ¿Ustedes mantienen su salud mental? ¿Es sana dentro de este medio? No, para nada. Digamos que somos funcionales, pero no, pero yo no puedo llegar y decir voy a suspender una grabación porque tengo un ataque de ansiedad. Vete a comer mierda, me van a decir. O sea, no. Entonces, es un tema de pequeños burgueses. Todo el mundo sufre es lo mismo. Ansiedad es desesperación por no saber qué pasa en el futuro. Y depresión es estar pensando en el pasado. Eso es. Pero todo el mundo, desde el panadero, desde la persona que haga el trabajo más humilde hasta el más ricachón, padecemos de lo mismo. Venimos con eso, de fábrica. Pero no puede ser de que yo por una cuestión de que hoy ha amanecido depresión. No, papá, hay que producir. Hay que trabajar. Tengo que trabajar 12 horas diarias, esté como esté. Y si estoy ya muy grave, ya de atar, pues ya pido canoa, pero que uno esté exento de esto, no. Hace parte de nuestro trabajo. Y eso, cuando se sobrecarga, pues sale lo del estrés. O la somatización de enfermedades. En enfermedades. Pero si has tenido momentos de estrés así. Claro. Que tú digas, no me puedo parar hoy. Pero montones de veces. Bueno, a mí lo que sí me pasa es que sí tengo, como mi mamá, mantengo muchas ganas de vivir. Y a mí sí la cama para deprimirme no me gusta. Ok. ¿Para descansar? Para dormir y para dormir, sí. Pero cuando ya me empiezo a sentir como regular ahí en la cama, no. Papá, ¿qué hubo? Porque yo tengo una cosa que se llama codicia y ambición. Ambición. Y lo mejor para la pereza es la ambición. Sí. Las ganas de querer más. Las ganas y a mí me dan ganas de vivir, de hacer mis cosas. Entonces, cuando me agarran los ataques de ansiedad, de depresión, ¿qué hubo? A camellar, a hacer ejercicio, a hacer… ¿me entiendes? Pero claro que todo el tiempo me da. Todo el tiempo. Lo que pasa es que hay que saber… Es que por eso le digo, es que la gente que está esperando un manual completo de cómo ser feliz. De cómo vivir. Cómo ser felices. ¡Qué hartera! Total. No, viva su vida. Un elefante camina y el elefante no está. Soy elefante, hoy estoy deprimido. No, ¿qué me pasa? Un elefante camina y ya. ¿Crees que tienes algún trauma o no? Sí, claro. Claro. A ver, ¿cuáles? No ser músico. ¿Querías ser músico, pianista, guitarrista? Trombonista. Ok. Me gusta mucho la salsa. Me gusta mucho, pero cada vez me doy cuenta de que me gusta la salsa en conjunto. De pronto no es un instrumento en sí. No, la orquesta. Sino como… De pronto hubiera sido un director de una charanga poderosísima, pero ya. La salsa tiene problemas porque es muy pegado a lo nocturno, ¿me entiendes? Lo que hablamos de la oscuridad y… Entonces, no. Me gusta escucharla, pero sí tengo… Claro que como todo el mundo tenemos unos traumas ahí diferentes… Pero nos hubiese encantado. Pero no sabes tocar trombonada ni un poquito. Una vez hice sonar, uno lo agarré y alcancé a… Un poquito. Y esa es tremenda canción. ¿Sabe bailar salsa o no? ¿Eres buen bailador? Un poquito. No creo. No, se me gusta mucho bailar. Yo creo que tú eres de los que apretuja cuando baila. No, 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 cero, Luchi. No, 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 no. ¿No? Al revés. ¿Eres de los que baila separado? Porque aquí bailan separado con la manita acá adelante. Sí. Sí, eres de esos que baila así con una… Y a mí me gusta bailar el son. ¿Pero y cuarta? Me gusta mantener una cuartica de distancia. Bueno, con mi esposa. Pues he bailado ya pegaditos porque ella baila delicioso. ¡Ay! Pero sí, ella fue la que me enseñó a bailar salsa. ¿Cómo haces con este nuevo personaje que tiene? Que ahora, pues ella con la edad y entonces que le gustan los pelados y no sé qué. Bien, bacano. Súper, ¿no? La temática está súper chévere. Una maravilla novela, muy bien escrita, muy bien producida. Y pues obviamente lo que está haciendo la mona es bellísimo, es un personaje muy… Ese sí es polémico para un país tan pacato como este, que una mujer… Que todo lo hacemos escondidito, ¿no? No, que todo… y usted no puede dar opiniones políticas porque entonces es de izquierda. Si habla de esto, es un desgraciado que no quiere el país. Váyase para Venezuela. Si quiere… si dice que la vida es así, dice, no, es que usted no busca la felicidad. Usted… entonces uno dice, ¿de qué hablo y cómo hablo en este país? Pero este tipo de ejemplos de Adriana siendo ese personaje de Violeta, enana de nadie, se da cuenta uno de que hay mujeres muy avanzadas o con otro tipo de pensamiento, una ideología… Y que eran temas que no se tocaban. Muy maravilloso, me encanta. Ahora ya lo estamos llevando más grande. Muy bacano, a mí me gusta el éxito que tiene, entonces se debe precisamente a eso, de que hay gente que la rompe porque piensa distinto. ¿Qué significa Adriana para ti? Todo, es el sol de mi vida. ¿Están viendo este amor tan precioso? No, no solamente eso, sino que trabajamos juntos, es una mujer con una profunda bondad, con un corazón enorme, una firmeza y es una mujer con un potencial, además cada vez siento que sale más su flor como artista, una mujer que va a dar mucho de qué hablar porque es una… El artista persigue la belleza, la belleza es poesía, esta mujer es una poeta en sí. ¿Será que yo sí voy a poder encontrar a alguien como usted que habla así de lindo? Vote por mí, no, mentira. Venga, su hijo es muy guapo, ¿es buen suegro? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. ¿Es un bacán usted? Sí. Me alegra mucho. Pero re bacán, sí, re bacán. Mi hijo es, pues que ponga un papá a hablar de los hijos. Sí. Pero mi hijo es guapo y es muy talentoso. Así es, y así, tiene el corazón pero… Grande. Grandote, es un… Juanjo, es un tipazo, es un man… Venga, ¿cómo quiere que lo recordemos? Nada. Como alguien que le dio muchas alegrías a este país. Eso. Me divirtió este cabrón, me hizo gozar, este muy buen señor. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Él es Robinson Díaz en la otra entrevista con Tropicana. Soy Luchi, les mando besos y no se la vayan a perder. ¡Hasta la